Hola, nosotros somos el equipo que representó a la Facultad de Ciencias Económicas en el Torneo Nacional de Debates de PNADECO. El equipo se conforma por Milena Domínguez de sexto semestre, Valentina Salazar de quinto semestre que está en el exterior y Joan Robles y yo de octavo semestre. PNADECO se acercó a nosotros para pedirnos que participáramos en el concurso y con Joan, que somos de la sociedad de debate, decidimos que lo más interesante iba a ser traer personas de semestres como más abajo, por ejemplo, Valentina y Milena, yo las conocí siendo su monitora, sabía que eran chicas excelentes, sabía que íbamos a hacer esto muy bien en equipo y por eso decidí que el equipo lo conformaríamos nosotros. Al final casi que no llegamos a llenar el formulario, casi que no nos inscribimos y por eso el último minuto decidimos bautizar al equipo como casi que no. Entonces lo que nosotros hicimos fue participar en un debate competitivo que es básicamente un espacio académico en el cual los estudiantes pueden mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión. Hace un par de meses estuvimos participando en el concurso, en el torneo de debates regional de PNADECO, lo cual, pues el cual ganamos y nos llevó a participar en el concurso nacional de debates, el cual también ganamos hace un par de semanas. La organización del evento nos enviaba unas premisas y nosotros teníamos que preparar las posiciones a favor y en contra. Lo primero que hacíamos era una lluvia de ideas, básicamente, pensar qué iba a pasar en el debate. Después de eso mirábamos las evidencias, qué cosas de la vida real sustentaban la posición a favor y en contra. Y por último, mirábamos argumentos de la literatura económica que tuvieran que ver con los datos que estábamos observando. Sobre esto, queremos agradecer enormemente el aporte de los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas que nos dieron las bases teóricas para poder analizar situaciones de la vida real y construir argumentos convincentes. Hola a todos. Bueno, es menester en primer lugar preguntarnos qué aprendimos de este debate. En este debate aprendimos a ser un equipo, porque no lo habíamos hecho antes. Aprendimos a trabajar en conjunto, a identificar las fortalezas de cada uno, pero asimismo las debilidades. En este debate aprendimos que la teoría puede ser increíblemente importante para defender una idea y que siempre tiene su aplicación en la realidad. Asimismo, nos encantaría invitar a las siguientes generaciones a seguir participando en estos debates, porque son muy enriquecedores y muy divertidos. Estos debates te hacen cambiar la percepción del mundo, de la forma en la que has aprendido la teoría económica y de la utilidad de esta misma.